Hola amigos de YouTube, hoy estoy muy contento porque acabo de ver que hemos llegado a los 5.000 suscriptores. 5.000 suscriptores en este canal que bueno, cuando empecé pues tampoco tenía yo grandes expectativas y grandes pretensiones, ¿no? De hecho ya visteis que estuve mucho tiempo sin subir vídeos, pero vosotros me seguíais poniendo muchos y muy buenos comentarios, seguíais viendo mis lecciones y mucha gente me preguntaba que si iba a seguir subiendo, ¿no? Entonces pues bueno, eso fue un poco lo que me animó a seguir adelante. Estoy preparando una pequeña canción, un pequeño vídeo artístico más bien, que os quiero pues dedicar a todos vosotros, ¿no? Lo he llamado Proyecto 5000 en honor a pues a vosotros los 5.000 suscriptores. Ahora cuando acabe este vídeo os dejo un enlace por ahí para que lo veáis. Me hubiera gustado, aparte de esta canción, me hubiera gustado regalar algo, sortear algo entre vosotros los que me veis, pero bueno, me ha pedido un poco por sorpresa y no... Lo que se me está ocurriendo es que todo el dinero que consiga con este vídeo, con el Proyecto 5000, bueno, sabéis que YouTube paga por la publicidad que sale abajo de vídeo, por la publicidad que sale en un lateral, paga poco, pero paga. Entonces lo que estoy pensando es que todo el dinero que yo recaude con este vídeo del Proyecto 5000 lo voy a dedicar a comprar o comprar, por ejemplo, una guitarra o comprar, no sé, afinadores o no sé lo que sea y sortearlo entre los suscriptores. Cuantas más visitas tenga el vídeo, pues mayor será el dinero que dé la publicidad y mejor será el premio, incluso puede que haya dos premios o más. Entonces, bueno, os pido que compartáis el vídeo en las redes sociales, cuantas más visitas tenga, mejor. Bueno, que me desvío del tema. Os quiero agradecer a todos los que me habéis ido siguiendo las lecciones, los que me habéis ido comentando, porque sin ese apoyo y sin esos ánimos que me habéis ido dando, no estaría yo aquí ahora haciendo esto. Y nada más que deciros, yo seguiré subiendo las lecciones y vosotros a seguir aprendiendo. Pues eso, muchísimas gracias a todos y os dejo ahora con el vídeo del Proyecto 5000. Mirad bien la descripción del vídeo que os voy a dejar ahí las bases del sorteo escritas y bueno, si tenéis alguna sugerencia o algo que decir, ponedmelo en los comentarios. Venga, pues un abrazo muy fuerte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!